Hola y bienvenidos a esta previa, la fecha número 11 ya se empieza a jugar y bueno Deportivo Cali visita a Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo, partido 8 y 20 y con la necesidad de sumar 3 puntos. Aquí les tenemos todos los detalles. Iniciamos con nuestra lista de convocados y en esta lista está el nombre del jugador Adrián Palacios, a esto se suma también Juan Castilla y Lautaro Villegas. Mientras que los que salen estamos hablando de Isaac Camargo, estamos hablando del jugador Brian Montaño y de Haider Moreno. Solo nos queda esperar cuáles serán los 11 inicialistas, los 11 titulares para enfrentar a Equidad en el Estadio de Techo. Continuamos con este señor, el señor Guido Jaramillo, presidente del Deportivo Cali y que de todas maneras con las declaraciones que dio esta semana sobre la renovación del contrato a Alejandro Rodríguez y a Juan José Cordoba, pues obviamente le da un parte de tranquilidad a toda la hinchada verde y blanca. Adicional a esto, habló también sobre los avances en las negociaciones del contrato de Gianfranco Cabezas, que es otro de los ejes fundamentales y que se ha desempeñado muy bien en este semestre con el cuadro azucarero. Y ahora es el turno para el señor Jaime de la Pava y es que está entre la pila y el agua bendita, como dicen por ahí, porque obviamente los resultados anteriores no se le dieron, fueron resultados en casa que pues no se esperaban que sucediera. Y pues ahora toca esperar solamente el partido ante Equidad a ver qué va a pasar con la situación, con el futuro del actual director técnico del cuadro azucarero. Todo queda en manos de él, obviamente del equipo que es el que sale a jugar, pero pues las decisiones de los cambios y de quiénes son los titulares van a ser solamente decisiones de él. Esperemos a ver cómo será el once titular, cómo se desempeña y qué nos deja este partido entre Equidad Deportivo Cali. Y ya para finalizar tenemos los datos y es que Deportivo Cali enfrentando a Equidad en el estadio de Techo, el último partido fue el 19 de septiembre del 2023, partido que quedó igualado uno a uno. El gol para el equipo de Bogotá fue marcado por Pablo Lima, mientras que el descuento por el azucarero fue de John Vásquez. Adicional a esto, recordemos que la tabla de posiciones actualmente está en la casilla número 3, Equidad con 20 puntos, mientras que el equipo azucarero está en la casilla número octava, cerrando los 8 con 14 unidades. Recordemos que el histórico general entre estos dos equipos han sido 16 victorias para el cuadro azucarero, 15 empates y tan solo 8 derrotas. Recuerden que toda la actualidad deportiva la encuentran en Impacto Deportivo. Soy Jessica Sánchez.